¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acompáñame! ¡Gracias! 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 ¡De ahí, Dios mío! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Un hombre, un hombre, un hombre Un hombre ¿Dónde? Un hombre, un hombre Un hombre, un hombre Un hombre Un hombre No, además Nada va a dar más Un hombre Un hombre Un hombre ¡Ey! ¡Vamos alentáe! ¡Pazareta! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Ganada! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ponerle huevo, papáren! ¡Vamos a ponerle huevo! ¡Vamos a ponerle huevo! ¡Gracias! 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 Al público en general conservar la calma ¡Vamos, papárense! ¡Gracias! y 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